Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y pues como lo vieron en el titulo del video ahora swap es visa Y si en el canal tenemos un unboxing de la famosa tarjeta swap La cual en teoría nos permite vincular varias tarjetas hasta 5 a nuestra misma tarjeta swap De tal manera que aquí por ejemplo donde tengo el saldo yo puedo elegir cualquiera de mis tarjetas Para que cuando yo pague con swap saque el dinero de cualquiera de esas tarjetas Por ejemplo aquí tengo mi tarjeta story, tengo mi tarjeta de nomina de CityBanamex Incluso vinculé una de Binext Entonces en teoría tu vinculas cualquier tarjeta de crédito o crédito Tu vas a alguna terminal, vas a pagar ahí con tu tarjeta swap Haces el cobro y directamente ese cobro lo obtiene Puede ser de tu saldo swap o de cualquiera de las tarjetas que tu elijas Realmente lo que hace el sistema swap es que genera el cobro a la tarjeta swap Swap le genera un cobro a la tarjeta origen Esa tarjeta origen pues toma el saldo, se adiciona swap y swap le transfere el dinero al establecimiento Entonces tomen mucho ojo porque hay tarjetas que dan puntos Por ejemplo la CityBanamex oro da el doble de puntos en gasolineras y demás Realmente como swap es el que le hace el cobro a la tarjeta origen Me parece que no va a proporcionar ese tipo de cashback doble Sino que te lo va a tomar como una compra normal Sin embargo con tarjetas digitales, por ejemplo con Eibanco o con Rapitar Que no les recomendaría mucho que ocuparan tarjetas de crédito con esto Pero en teoría como tu vincularías tu tarjeta digital de crédito o débito de cualquiera de esas tarjetas Pues te daría el doble de cashback Entonces ese es el beneficio de ocupar swap como un intermediario Aparte de que no tienes que transportar hasta 5 tarjetas Sino únicamente transportas la tarjeta swap Tienes 5 tarjetas vinculadas, las vas cambiando y vas pagando con swap Entonces esa es la parte bonita de swap Yo como saben tengo mi tarjeta Mastercard Y ahorita les voy a poner unas imágenes que me mandaron sobre la tarjeta nueva Que es la tarjeta Visa Porque como les digo, swap ahora es Visa Entonces pueden ver que cambia el diseño y demás Y pues en este video te voy a enseñar a como pedirla Simplemente vamos a nuestra aplicación de swap Por ejemplo aquí está nuestra pantalla principal 0 pesos y más Vamos a la parte de tarjetas que es donde les estaba mostrando Y acá abajo dice reportar robo o extravío Si tú le das clic en reportar robo o extravío Aquí comienza un chat Y si has comenzado una conversación con el equipo de swap Estaremos en contacto para ayudarte a sacar el máximo de partida No dudes en dejarnos un mensaje sobre cualquier cosa que se te ocurra Responderemos a tus preguntas, sugerencias y demás cuestiones en cuanto podamos Entonces simplemente aquí hay que mandarle algunos mensajitos a swap Hay que decirle que hubo un extravío y necesitas un nuevo plástico para obtenerlo Entonces aquí vamos a mandarle un mensaje al equipo de swap Vale, algo que me comentaron es que es importante que reportemos la tarjeta como extraviada o como robada Para que si nos la manden gratis Que porque si tú pides la reposición como tal no das porque es el nuevo plástico Te lo podrían cobrar Entonces ahorita ya les acabo de mandar un mensaje al equipo de swap Vamos a ver que me responden y cualquier cosa pues se las voy a comunicar Listo, pues les dije que quería reportar mi tarjeta como extraviada Y demás me dijeron que sí En unos minutos, tardaron unos 10 minutos Y dice tu tarjeta swap ya fue cancelada Puedas pedir la reposición directamente en tu aplicación Entonces vamos a intentarlo antes de cerrar el chat con ella Vale, ya me sale Ups, lo sentimos, no pudimos cargar la información de tu tarjeta Por favor contacta a soporte Ok Entonces vamos a esperar a ver que sucede Porque en teoría ya está cancelada, por eso no se cargó Listo, tuve que cerrar sesión porque como que se trababa Ya voy a tarjetas y dice tarjeta swap Ya está lista para popular Le den tarjetas y pues ya siguen mis tarjetas ahí sin problema Seto a tu cartera en una sola tarjeta Una tarjeta que te da la opción de guardar todas tus tarjetas Crédito o débito y poder seleccionar cual quieres utilizar al momento de pagar en línea O en cualquier establecimiento Lo único que debes de hacer es ingresar a nuestra app Seleccionar la tarjeta que quieres utilizar para pagar Y magia, tu tarjeta swap se convierte en esa tarjeta ¿Quieres más? Es gratis y la mandamos a tu casa Pues aquí está, sale Mastercard, no sé por qué Vamos a darle pedir mi tarjeta Aquí vamos a añadir toda la dirección Listo, ya añadimos la dirección Vamos a darle pedir tarjeta Y listo, dice gracias, ya falta menos Muy pronto llegará tu tarjeta swap a tu domicilio Me dijeron que la reposición es totalmente gratis Entonces hay que esperar a que llegue Pero aquí sigue saliendo Mastercard Vamos a ver si nos mandan la visa o sigue siendo Mastercard Pero en teoría deberían de mandarnos la visa que les enseñamos al inicio del video Vamos a darle volver al inicio Y está listo, dice toda tu cartera en una sola tarjeta Dice agregarme a lista de espera, activar mi tarjeta Entonces vamos a esperar a ver si se procesa Y pues con respecto al número de rastreo Parece que no nos llegará nada Pero estaremos al pendiente Eso sería todo por este video Espero lo hayan disfrutado Yo soy Archislas Este es Mainstream al cuadrado Bye Chau 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 Gracias.